El Parque del Retiro vuelve a convertirse en una gran librería al aire libre con el inicio de la Feria del Libro de Madrid, la mayor del país, que este año llega a su edición 82 y que estará abierta hasta el 11 de junio sin la presencia de un país invitado de honor. Simplemente pasear y estar rodeado de libros es una manera muy atractiva de pasar la mañana. Principalmente ahora voy a novelas gráficas que les veo y me gusta tenerlas en físico porque así veo las ilustraciones y veo un poquillo más allá, que no es solo digital. A mí me encanta La aventura y el misterio. De hecho, nos ha recomendado unos libros que se llaman Los hijos de la tierra, que te mezcla aventura con la prehistoria, entonces aprendes un montón. Este año, haciendo previsión de las altas temperaturas y por petición popular, se han instalado varias lonas para crear sombra en los pasillos culturales. Sin embargo, por ahora, este fin de semana inaugural parece que va a estar pasado por agua. Esto no ha impedido que varios lectores se acerquen a visitar las 385 casetas en las que unas 1.000 editoriales muestran sus libros. Este año, por primera vez, la iniciativa Indómitas, que pretende cambiar la idea del formato habitual de un libro. Son todas aquellas editoriales que trabajan en lo no convencional y que buscan un poco en el libro y en el objeto un fin en sí mismo. Es una forma de que todo el mundo aprendamos de que no todo hay que seguir la norma y que hay otras formas de hacerlas. La autodudición es otra alternativa que tenemos en el mundo de la literatura y es otro campo al que no hay que tapar y hay que mirar porque es muy importante para el autor, sobre todo para iniciarse. 5.000 actos de firmas de autores, seminarios con enfoque latinoamericano, actividades que incluyen hasta partidos de fútbol o de ajedrez y una visita al interior del cerebro humano. Y es que la ciencia es la temática que vertebra esta Feria del Libro de Madrid, cuyo lema este año es Somos de Ciencias y de Letras. La feria espera superar los 3 millones de visitantes que tuvo en 2022.